bueno buenas tardes bueno aquí les presento mi nueva adquisición casi no subo vídeos de bikes fui un ex rider de la época ochentera y pues esta es el mid school esta es una 2003 haro f3 regularmente pues están incompletas no pero esta está casi completa obtenido tienes de hecho esos pedales originales este es el tranco original de cromolio todo esto es original fíjate una marcada si la agarré de hecho los rims creo yo que son los alex rims 3 no son doble cara trae un banquetazo por aquí sí creo que lo vi por ahí anda un banquetazo este el tubo de asiento es original a ver si se ve aquí ahí está está de hecho lo que quiera el fork es original las calcas son originales bueno esta no no pues este es de un jeep esta es marca de refacciones de high-performance para jeeps su infusion knee savers son originales igual su seat clamp o post o abrazadera original Aquí le vemos que trae cranja, creo que este es el Atomic, no me recuerdo muy bien Yo no soy muy amante de los Haro, de hecho se me hacen muy bonitas Esta es la primera Haro en toda mi vida que he comprado Yo soy más de race, mi primera bicicleta en las carreras en 1981, manejé una Murray, de hecho Después ya brinqué a la que viene siendo la Dyno BFR 1988 en el Junior Circuit y ahí me quedé Freestyle me gustan porque son muy coloridas, pero más esta anda entre freestyle creo y lo que es race Pero no sé ni de dónde catalogar bicicletas Haro, excepto las viejas, como la FST, la Freestyler, la Sport, creo que la Mai Dominguez Hay muchas no, yo no soy muy amante como les digo, de Haro, pero pues me pareció una buena compra no, por una poquísima cantidad Ya sé en qué andan estas bicicletas, trae los 990s, por ahí los tengo 990s, nos trae, están los Dickels, estos son los Dickels originales de hecho, ese no, obvio que no Ni este es este Jeep, lo sé yo, tengo una Jeep Y pues hay que, no sé qué hacer con ella No sé si Restaurarla O no, porque yo tengo una Interceptor 2001 Este, parecida a esta Y pues déjenme decirles que estas bicicletas son pesadas De hecho Tengo varias Schwimm Predator Mi marca preferida es Schwimm De hecho, en mi última carrera En 1900 Creo que fue en 1990 Y 90 y algo Fue mi última carrera en el Junior Circuit Y Pues ya Lo dejé Ya dejé todo eso Y ahí la tengo todavía La última bicicleta que usé En esas carreras La Murra también la tenía Pero la vendí En 1981 Tengo varias bicicletas Schwimm Predators Me gusta la línea Predator No sé por qué, pero me gusta Me hacen muy ligeras Y pues esta Esta es la primera vez que Vamos a A ver qué hago con esta jara No sé Los cranks son La Z Es de 175 milímetros De cromoli ¿No? Pero este Creo que Son ejes de 14 milímetros Ambos en este En el F3 Si sé que son de 14 milímetros Es la única llanta original Esa es una llanta original De De Haro Esta no Esta no es Así que A ver qué hago con ella Pero sería un buen proyecto Restaurarla Darle vida Yo en esas fechas Yo ya estaba en Estados Unidos Eso Veremos a ver qué Qué se me ocurre Hacer con esta bici Ahí poco a poco voy a subir Parte de mi colección Este Bicicletas que Realmente corrieron Con ellas Participé con ellas Y todavía las tengo Mía yo Estaba morro Ahora tengo 48 años Todavía La conservo Mi mamá las guardó Por mucho tiempo Y ya no las quería tener Allá en la casa Pues me las traje a mi casa Esperemos a ver Qué hacer con ella